Quiero informar a todos los cuencanos y cuencanas de quienes nos van a visitar en el carnaval que los diferentes eventos en Cuenca por estas fiestas sí se van a llevar adelante. El día de hoy acabo de recibir un oficio que ha instruido el Ministerio de Gobierno a todos los gobernadores y a las intendencias para que dentro de los planes de seguridad que vamos a entregar absolutamente todo se puedan dar los permisos y llevar adelante. Así que esas ruedas de prensa que hicieron en la mañana diciendo que algunos sugieren, pues lamento mucho. Aquí vamos a hacer los eventos del carnaval y la ciudad va a disfrutar de eventos de calidad. Le guste a quien le guste y a quien no, pues lamento mucho. Espero que no sean temas políticos que estén haciendo para torpedear el desarrollo y el buen vivir que vamos a generar a través de estos eventos que están todos programados con antelación y con planificación. Así que a todas las miles de personas que ya han sacado sus boletos digitales o han canjeado sus boletos para los conciertos internacionales del Jueves de Compadres y Comadres, del evento de Jóvenes que va a ser el día viernes y que cerrará Alex Ponce luego de una batalla musical de bandas colegiales de música y que tendremos en 2K y también del desfile del carnaval el día sábado que terminaremos con el motepata más grande del mundo y con 6.000 a 8.000 platos gratuitos para todos quienes estén ahí y el concierto de Tito el Bambino sí se van a llevar adelante. Así le guste, al que le guste y al que no le guste, pues lamento mucho como dije hace un momento. Las cosas he hablado con el prefecto y las vamos a llevar adelante. Adelante